¡Feliz Twitter! ¡No! ¡No, Manuel! ¿Viste lo que dije de que es peligroso? ¡No! Che, ¿en por delante? ¿En por delante? ¿Sí, para doblar? No, chujás con el... Che, miren por qué la voz se pasa con la foja ¡No! ¡No! ¡Estamos en el aire, mierda! Bueno, eso es lo que decía Es que sigue moviendo... Pero hay que ponerle aceite ¡Ah! Ese es el freno, en realidad Este solo está como... ¡No! Se nota, se nota... ¡No! 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 ¡Estamos cortando pasto! ¡Bueno! ¡No! Para ir para el otro lado, ¿cómo se hace? ¡Bien! Hay que frenar... Espera, tratemos de cortar un poquito ¡No! ¡No! Acá se frega porque está... Acá se re frena Y la macrisis Ahora estamos que ponernos nosotros de ese lado Mirá que lindo que está para allá Estamos que ponernos de este lado ahora, ¿no? ¡Pero lo mismo! No, no! Porque tú quieres mirar para donde voy Bueno, empujo un poquito A ver... Empujo... No te vas a arnear, ¿eh? No, yo... No me... ¿Listo? Sí, ahora hay que bajar ¿Cómo que hay que bajar? No, eso baja Ahí está ahora El chico guarda con las camas que no se le corte Ahí Ustedes bajan ¡Opa! Ustedes bajan ¡Ay! Tiene que venir mano Es por la vida pesada Ahora va, va Ahora que empujo un poquito Pero no te arnieces, ¿eh? Es que tiene esta pulita la vez Nosotros subimos No, bajan No, no subimos A bajar No, yo no subo, ¿eh? Yo bajo ¡Eso! ¡Uh! 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 ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Quéación! ¡Ay! ¡Quierta conectarse con la mano si veo! Guarda la fosa No, vamos a chocar con la otra zorra Uy, quiero ver eso A tu espalda Ay, para, agárrame, agárrame No, estás mareado Estoy libre, libre Yo me tiro, eh No, 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 ¿y yo qué hago? Que nos frena, por eso Bueno